1, 2, 3 Bueno mi gente en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un desvanecido sin marcar líneas primero que todo vamos a empezar con la guía número 3 palanca abierta para desbastar toda la parte de acá abajo con esta guía no te vayas a subir mucho que esto solamente lo estamos haciendo para que podamos trabajar mucho más fácil ya que más tarde le vamos a pasar una guía inferior entonces solamente trata de desbastar un poco sin subirte demasiado hasta la parte de arriba y listo Bueno ahora con la palanca totalmente cerrada vamos a pasarla un dedo por encima de la oreja esto lo vamos a hacer para que tengamos suficiente espacio y así podamos trabajar mucho más fácil recuerda que yo te dije que es sin marcar líneas pero esto lo tenemos que hacer para saber hasta dónde queremos que nos termine el degradado y como ya te dije un dedo por encima de la oreja bueno y en la parte de atrás como siempre te he dicho en todos los vídeos trata de que el corte vaya en caída o sea esta línea guía que vaya en caída y también trata de marcarlo en ambos lados de la cabeza de una vez para que así no te vayas a confundir bueno una vez marquemos todo el corte con la máquina en cero vamos a agarrar la trimmer y la vamos a pasar un poco más abajo de la línea del acero pero préstale mucha atención porque no tenemos que dejar esta línea de la trimmer tan marcada tenemos que hacer el movimiento en cuchareo solo hacemos movimiento en cuchareo, movimiento en cuchareo para tratar de desbastar esa parte de ahí y que no se nos vaya a generar otra línea, si de pronto tú crees que no tienes como tan claro como hacer el movimiento en cuchareo yo te recomiendo que vayas pasando la máquina, esta trimmer la vayas pasando muy despacio hacia los lados también para que de esta forma no se vaya a generar una línea más arriba o si de pronto se te genera una línea porque tu cliente tiene el cabello muy grueso de todas maneras más tarde la vamos a borrar si le prestas mucha atención ahí a mi cliente le está quedando como una línea por lo que él tiene el cabello muy grueso pero trato de siempre de todas maneras hacer el movimiento en cuchareo entonces si tú ves que la línea de la trimmer se te ha creado entonces vuelves a agarrar la máquina totalmente en cero y la vas a pasar en esa línea de la trimmer para borrarla esto es rara vez que te vaya a pasar pero si te pasa ya sea que porque tu cliente tenga el cabello muy grueso entonces le agarras, le pasas la máquina totalmente en cero así como yo se la estoy pasando ahí mismo en la línea de la trimmer sin tocar la línea de la cero que está más arriba no puedes volver a tocar esa misma línea del acero ahora con la rasuradora utilizando solo los extremos de la cuchilla o bueno utilizando una sola malla en la parte de los lados la vamos a pasar un poquito más abajo de donde acabamos de pasar la trimmer y en la parte de atrás si te recomiendo que utilices la máquina con las dos mallas y ya luego la volteas para borrar esa misma línea que deja la rasuradora pero vuelvo y te repito si tú haces el movimiento en cuchareo y utilizando una sola malla de esta máquina no se te va a crear una línea ahora lo que yo te recomiendo es que si tu cliente tiene el cabello demasiado largo lo mojes para que podamos dividir la parte de los lados con la parte de arriba y así podamos trabajar mucho más fácil entonces vas a dividir el cabello desde todo el extremo del cerquillo vas a mojarlo bien luego divides bien esa parte trata de sujetar la parte de arriba con la mano y en la parte de atrás trata de peinar toda la parte de la coronilla hacia atrás para que no le vayas a cortar más de la cuenta y esa parte vaya a quedar parada ahora vamos a agarrar la guía número 2 con la palanca totalmente cerrada y vamos a hacer un espacio de 2 centímetros tenemos que tratar de pasarle a esta máquina un dedo por debajo del borde del cerquillo tenemos que pasarle esta guía hasta esa altura para que ese sea nuestro límite hasta donde queremos que el desvanecido nos termine es muy importante esto entonces le vas pasando la máquina haciendo el movimiento en cuchareo y con la peineta también te ayudas para que no te vayas a pasar más de la cuenta entonces mira como en la parte de atrás yo le paso la peineta le paso la máquina y con la peineta peino hacia abajo para que de esa forma no me vaya a pasar más de la cuenta trata también de una vez hacer este proceso en ambos lados de la cabeza para que no te vayas a confundir y ya luego después si ya empiezas a desvanecer un lado y después el otro lado es muy fácil mira que de una vez el corte pasándole la máquina así de una vez se me conecta pero ahora para que ya nos quede mucho más pulida toda esa parte vamos a utilizar la técnica de máquina sobre peine introducimos la peineta y luego cuando lleguemos a esa parte de ahí de esa línea que quedó la levantamos entonces de esa forma solo vamos a cortar el cabello que sobró para que se una la parte de abajo con la parte de arriba o para que lo entienda mucho más fácil la parte de los laterales con la parte de arriba en la parte de atrás también hace lo mismo introduces la peineta cuando ya llegues a la parte de arriba la levantas un poco para que solamente retires el cabello sobrante y listo si tú ves que te queda una línea por debajo donde acabaste de pasar a esta máquina entonces vas a introducir de nuevo la misma peineta pero ya la posición de la máquina cambia o sea ya no la tienes que pasar hacia los lados sino que la tienes que pasar hacia arriba o si tú crees que se te hace muy difícil de esta forma puedes utilizar de nuevo la misma guía número 3 palanca abierta en toda esa parte bueno ahora procedemos a limpiar bien el cabello que sobró para que trabajemos mucho mejor entonces recuerda que esa es la línea de la guía número 2 entonces con la guía número 1 palanca abierta haciendo movimientos en cuchareo la vamos a pasar un poquito más abajo de esa línea de la guía número 2 o sea es prácticamente como medio centímetro por debajo de donde acabamos de pasar la guía número 2 y como ya te dije yo te recomiendo que hagas primero el desvanecido de un solo lado y después el desvanecido de otro lado para que no te vayas a confundir pero como yo estoy explicando el tutorial entonces te lo voy a explicar en ambos lados de una vez bueno una vez pasemos la guía 1.5 palanca abierta vamos a agarrar la guía número 1 palanca abierta y la vamos a pasar un poquito más abajo de donde acabamos de pasar de donde acabamos de pasar esa guía 1.5 pero préstale mucha atención que como mi cliente tiene el cabello demasiado grueso se me está generando una línea pero lo único que tengo que hacer es volver a agarrar la guía número 1.5 pero con la palanca cerrada y la paso en esa línea que se me generó o sea yo te había dicho que no se van a crear líneas pero si tú ves que se te genera una línea tienes que volver a agarrar la guía que habías agarrado anteriormente entonces acá también pasa lo mismo empezamos con la guía número 1 palanca abierta y como se me genera una línea agarro la guía 1.5 con la palanca cerrada y de esa forma la voy a terminar de borrar ahora vamos a agarrar la guía 0.5 también con la palanca abierta para pasarla en la línea de la cero recuerda que aquí yo no hice el espacio de la cero alta porque es sin marcar líneas entonces con la guía 0.5 la vamos pasando en esa línea de la cero luego subimos la palanca la abrimos un poquito para seguir puliendo esa misma línea de la cero trata de solamente hacer movimientos en cuchareos porque de lo contrario si se te va a generar una línea tienes que tratar de solo mantenerte ahí utilizando los extremos de las cuchillas y ya después cierras la palanca por completo para terminar de borrar esa línea del acero también te recomiendo que utilices un cepillo para que veas si el corte está totalmente pulido si tú ves que le hace falta pulir un poquito más con la palanca en la mitad vas a utilizar los extremos de las cuchillas y la pasas en esa línea del acero en este lado te lo vuelvo a explicar vamos a agarrar la guía 0.5 palanca abierta la vamos pasando en esa misma línea del acero cuchareando, cuchareando luego subimos la palanca la abrimos un poquito la pasamos en la misma línea del acero para que se nos vaya borrando poco a poco esa línea después lo que tenemos que hacer es cerrar la palanca por completo vamos a utilizar los extremos de las cuchillas para pasarla en esa misma línea del acero trata también de ir cepillando porque eso es muy importante para que veas si el corte te está quedando bien difuminado vuelvo y te explico si tú ves que le hace falta pulir un poquito más con la palanca en la mitad y utilizando los extremos de las cuchillas terminas de pulir esas partes donde tú veas que le hace falta pulir más o si no también puedes abrir la palanca totalmente y ya de esa forma te va a quedar bien pulida esa parte ahora lo que vamos a hacer es proceder a marcar el cerquillo recuerda marcarlo lo más afuera posible para que cuando el cabello crezca no se le note esa parte verde también te recomiendo que peines la parte de adelante hacia arriba y te ayudes con unos ganchos para que no le vayas a cortar más de la cuenta en la parte de acá adelante también si tu cliente quiere le puedes hacer una línea así como la que yo le estoy haciendo a mi cliente la voy marcando en curva que termine prácticamente atrás de la oreja luego la aplicó gel para afeitar para con mi portanavaja empezar a marcar el cerquillo super importante si no sabes utilizar la portanavaja mires el vídeo de acá arriba donde enseño paso a paso cómo aprender a utilizar esta herramienta para que no vayas a cortar a tu cliente también trata de estirar la piel para que obviamente sea mucho más fácil y tampoco lo vayas a cortar bueno ya ahora lo que voy a hacer es proceder a mojar bien el cabello en la parte de arriba para empezar a cortar y que ya el corte me quede mucho mejor entonces lo mojo bien y voy a empezar a cortar desde toda la mitad de la cabeza recuerda preguntarle a tu cliente de qué altura quiere que le quede el cabello ya una vez tu cliente te diga de qué altura lo quiere empezamos a cortar la parte del medio y luego agarramos otro mechón de cabello y empezamos a cortar la parte de los lados siguiendo la referencia del medio esta vez lo voy a cortar de una forma mucho más diferente pero creo que así también lo pueden entender mucho más fácil entonces lo único que tienen que hacer es empezar a cortar desde toda la mitad y luego van cortando hacia la parte de los costados para que lo entiendan mucho más fácil van a cortar de forma horizontal o sea empiezan a cortar desde el medio y luego empiezan a cortar de forma horizontal o sea desde el medio hacia los lados desde el medio hacia los lados de esta forma también es mucho más fácil aprender a cortar cabello si no entienden la forma como ya les expliqué que se las voy a dejar en el video de acá arriba la cajita de acá arriba si no entienden de esa forma lo pueden hacer de esta otra forma que también me parece que es un poquito más fácil recuerda también que en la parte de atrás el cabello debe ir más corto que en la parte de adelante también para que ya el corte nos quede mucho más unido y ya nos quede mucho más degradado vamos a utilizar una tijera de entresacar y la vamos a pasar en esa parte donde tú veas que le hace falta como pulir más o sea donde haya quedado mucho cabello amontonado así tal cual como lo tiene mi cliente y trata de pasarle la tijera muy despacio para que no le vayas a dejar un hueco también te recomiendo que si tu cliente tiene el cabello demasiado grueso le pases la tijera entre esa cara y en la parte de acá pero solamente en las puntas para que el cabello quede más suelto y así se pueda peinar mucho más fácil también con un secador lo que voy a hacer es empezarlo a secar para que ya quede mucho mejor y este es el resultado final de el corte de cómo hacer un desvanecido sin marcar líneas espero te haya servido de mucha ayuda no te olvides de darle like de suscribirte y activar la campanita para estar pendiente a nuevos vídeos